Día con día el Instituto Nacional de Formación Profesional de la Infob da un paso. Hoy se está inaugurando un laboratorio muy importante, según nos explica, uno de los coordinadores. Bueno, en mi condición de coordinador de talleres populares, para mí es un gran honor poder estar presente el día de hoy en esta inauguración de un taller o un laboratorio más que el Instituto Nacional de Formación Profesional pone a disposición de la población hondureña, de todos los sectores, de todas las comunidades, de todos los barrios y todas las colonias para que nos podamos y el pueblo hondureño se pueda seguir superando en una formación técnica de calidad. Además de calidad, veo que hay humanidad, veo que hay una formación muy buena y que además hay una certificación. Así es correcto. Nosotros, pues mediante talleres populares, brindamos una formación técnica de calidad humana y así como también la certificación que viene de la mano con la formación que nosotros brindamos acá. Ahora, no solo vienen jóvenes, vienen adultos, vienen señores a sacar este tipo de talleres, seminarios. Correcto. Nosotros en talleres populares, sin distinción, sin ningún tipo de... de ese tipo de discriminaciones, nosotros tenemos una capacidad de aceptar a población mayor de 15 años sin distinción de edades, sin distinción de sexo, sin distinción de género, ni nada de eso. En el gobierno de la Presidente Xiomara Castro y la Administración del Licenciado Suazo hemos visto mucho uno que le llaman valor agregado y se llama la certificación que ustedes le dan al egresado del IFOC. Correcto. Nosotros certificamos la competencia. Nosotros mediante la formación técnica de calidad que nuestros instructores le brindan a la población, certificamos que salen competentes del Instituto Nacional de Formación Profesional a un mundo laboral, a un mundo en el cual, en estos momentos, y hablando del laboratorio, en un mundo tan globalizado, tecnológico, la certificación de la competencia la brinda el Instituto Nacional de Formación Profesional. Con la candidación de Javier López, les informó Jorge Juan.